Buenas tardes chicos, estamos aquí en un nuevo video de Overwatch, en Compatite Y pues mira, estoy jugando aquí con Alphaplex, no sé si muchos lo conoceréis, pero... Bueno, es el Mercy, no sé por qué Pero bueno... Estoy jugando fatal, por favor Por favor, no Es de verdad, eh No, que quise mi troll De mierda A ver No 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 oh 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 el alfa oh what the fuck dude hooked through the corner oh i can't kill them i have a little bit of damage i can't care and i can't kill them too i can't do it no no No! ¡Gol! Oh, no, 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 no. Ok, let's try and hold this final point. La igual que perdamos chavales, estoy jugando carajo, eso es lo importante. Por favor, por favor, por favor. Yo soy un problema de la falta de la vida Un problema de la vida Que cuando tenemos que remove Para nuestro servicio De una sola vez De una sola vez De una sola vez De otra vez De una sola vez De una sola vez Por favor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Piñate para Cabeza Almendra! Eso si, te va a conar tu tía Rita, si te lo digo ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Suscríbete! No, tío, dame tiempo para llegar. Aguantate ahí, que llego con ulti. La pared es como el carajo. Lo que más es que es muy malo con fire, tío. ¿Esto es maldepoint? Easy. Muévete del cáncer, hombre. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, hasta la próxima.